Acabar con la pobreza es uno de los retos más grandes que enfrenta la sociedad moderna. Ante uno de los males que aqueja cientos de personas en el mundo, habría que buscar una solución. Este sería un mundo mejor si todos alcanzáramos para comprar un coche, para tener una piscina, una casa grande. En resumen, salir de la pobreza ayudaría a que todos podamos vivir con comodidades. ¿Verdad que esa debe ser la meta de cualquier sociedad? Hablemos sobre cómo salir de la pobreza, desgraciadamente, aunque no siempre, significa contaminar. Este es mi blog. El blog de Sergio Gómez Villarreal. Aquí te explico. Checo te explica. ¡Qué asco! O sea, no es posible que viva así esta gente rodeados de basura, con el smog a todo lo que da. ¡Qué miseria! O sea, qué poca conciencia. No se dan cuenta de lo que le están haciendo al mundo. Todas esas motos y coches contaminando sin parar. O sea, aquí en el tercer mundo no les importa el medio ambiente ni cómo van a dejar el mundo a sus hijos. Ah, porque además, o sea, les mama tener un montón de hijos, güey. Eso es algo llamado ecofascismo. No tener hijos para no contaminar. Pues mejor a los hijos que tengamos los enseñamos a no contaminar y a combatir a la gran industria, que es la que contamina. ¿No? Pues sí, güey. Pero, ¿cuál es el problema con esta manera de pensar? ¿Qué tal si te dijera que el desastre de contaminación global es ocasionado en realidad por los ricos? ¡Ah, caray! Soy yo. No, no soy yo. Me refiero a los muy, muy, muy ricos. Tendemos a pensar que los países en vías de desarrollo. Tercer mundo, países pobres, países explotados. Son completamente responsables de su contaminación. Los culpamos porque aún no se han adaptado a las energías limpias, porque dependen aún de combustibles fósiles, porque tienen sobrepoblación o, es muy probable, que hasta haya motivos clasistas detrás de nuestras acusaciones. Tratar de hacer menos a alguien, se los juro que eso es naquísimo. Y lo que le sigue, por favor no hagas estas cosas y quiérete, rey. ¿Cuántos prejuicios hay en estas afirmaciones? La Organización Mundial de la Salud calcula que 4.6 millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación del aire. ¡4.6 millones de personas! Es más gente que la que vive en todo Uruguay. Estoy hablando de millones de personas que cada año mueren prácticamente por respirar cuando se supone que respirar es lo que nos mantiene vivos. ¿What? ¿Pero a poco estos 4.6 millones de personas que mueren al año por el aire que respiran son responsables de contaminar ese aire? Intentemos ver la foto más completa. Vamos al índice. ¿Qué tan culpables son los países del tercer mundo de su propia tragedia? ¿Quién contamina más y quién está más contaminado? El caso Estados Unidos. ¿Y qué solución nos inventamos? Y revisemos cuáles son las naciones que tienen mayores problemas de polución. Pero antes, suscríbete. Dale me gusta y comparte este video. Ándale. Bueno, ahora sí. Veamos los 5 países más contaminados del mundo. ¿Qué tan culpables son los países del tercer mundo de su propia tragedia? Las naciones más pobres del planeta tienen un dilema. O se quedan en la miseria, pero no contaminan tanto. O contaminan más y logran disminuir un poquito su pobreza. ¿A qué se dedican y cómo llegan a altos niveles de polución los 5 países más contaminados del mundo? Bangladesh se dedica a las manufacturas textiles. Checa las etiquetas de tu ropa y quizá lo vayas a ver. En Pakistán también se ganan el pan, principalmente haciendo la ropa que llevas encima. Mongolia, por su parte, ha estado condenada al uso de carbón y combustibles como madera o acerrín para servir principalmente a las industrias minera y alimenticia. En Afganistán el subsuelo tiene combustibles fósiles. Además, los afganos tienen su ganado, que es altamente contaminante, y sus vehículos que hacen del aire que respiran un veneno para los pulmones. Mientras en la India el 51% de la contaminación es provocada por las actividades de las industrias automotriz, textil y metalúrgica. Estoy hablando de países pobres que contaminan un montón, pero... Sergio, acabas de decir que los ricos son los que contaminan. En efecto, contaminan, pero es porque estos países le surten a ricos y a pobres de todo el mundo. Es decir, las potencias no solo exportaron la explotación, sino también han exportado la contaminación. Nombre, unos genios. Pues sí, la verdad es que sí les ha salido bien. Algo de genios tienen, aunque les duele aceptarlo. Y de todas formas, esto no exenta a los países ricos de no emitir contaminantes. Te cuento, pero antes, vamos a la trivia. ¿Cuál de estos países consume la mayor cantidad de energía per cápita en el mundo? Es decir, por cabeza. A. Noruega B. Canadá C. Islandia D. Disneylandia Al rato respondo la trivia. Mientras te decía que las naciones, cuyo producto interno bruto, el PIB, es envidiable para buena parte del tercer mundo, también le suman mucho mugrero a ese mundo. ¿Quién contamina más y quién está más contaminado? Los países más ricos representan la mitad de la población mundial, pero generan el 86% de las emisiones globales de dióxido de carbono. El problema no es solo que la mayoría de los países no tienen acceso al mismo estilo de vida que los países del primer mundo, sino que ese estilo de vida es insostenible. Un punto importante. Generalmente los cálculos de emisiones por cada país no reflejan de manera fiel lo que contamina. Países de grandes ingresos importan bienes producidos por países en vías de desarrollo. Hay una diferencia entre emisiones de estilo de vida y emisiones de supervivencia. La hegemonía vende un estilo de vida y lo exporta. El hegemón por excelencia es Estados Unidos. Hablemos de Estados Unidos. A partir de la segunda revolución industrial y con el fordismo, sistema de producción en cadena con base en la mecanización de los procesos, en Estados Unidos se vivía una economía bollante y los índices de felicidad eran altos. Bueno, no tan altos. En esa época en Estados Unidos existía el New Deal y el estado de bienestar, pero ¿a poco el capitalismo permite que todos vivan contentos? Pues no. Ese gran crecimiento demandaba la explotación de otras naciones y de sus recursos naturales. A eso me refiero cuando digo que exportan la explotación. ¿Y por qué consumimos tanto? La publicidad nos convirtió en una sociedad de consumo. Compramos cosas que no necesitamos y así gira y gira y gira la rueda del capitalismo y los toneles vaciándose de sustancias tóxicas que enferman al planeta. Ah, y hablando de publicidad, vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Cansado de las molestas partículas de contaminación en el aire? ¿Cansado de tener que soportar la lenta degradación del medio ambiente en la ciudad? Si no soportas más los engorrosos embotellamientos, la suciedad y la podredumbre de esta jungla de concreto, tenemos una oportunidad que no puedes rechazar. Maravillosas residencias en una de las zonas más exclusivas de Atizapán de Zaragoza. El condado de Salla Vedra está enclavado en verdes montañas, lomas y cañadas del Estado de México. Con seguridad privada y paradisiacos campos de golf a tu alcance, podrás olvidarte del aire cargado de la zona metropolitana de este mundo de su gente. Por la módica cantidad de 500 mil dólares, puedes vivir en la casa de tus sueños, acondicionada al más puro estilo de los suburbios californianos. Pero no te preocupes, si no tienes 500 mil dólares ahora solo para ti, estamos embolsando aire con denominación de origen del condado de Salla Vedra. Por un precio simbólico, tendrás al alcance la comodidad y una probadita de la salud que la urbanización te ha robado. Llama ya. De vuelta a la programación del blog, continuamos para abordar el caso Estados Unidos. Estados Unidos representa el 5% de la población mundial, pero explota 30% de los recursos globales. Además, genera el 30% de los desechos del planeta. Si todos consumiéramos como en Estados Unidos, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. De 3 a 5 planetas. Esto es un gran problema porque The American Way of Life es nuestro modelo a seguir. Es nuestro modelo aspiracionista. El American Way of Life fue un manual de hágalo usted mismo para otros países hacia un nivel irreversible de consumismo. Entonces, ¿qué respuesta tenemos para este embrollo? El mercado. Es decir, ese que nos metió en el embrollo nos propone una solución que además lo nombra. Un nuevo mercado. El de los bonos de carbono. O también conocido como el comercio de los derechos de emisión. Buena parte de eso, llamado comunidad científica, coincide en que Estados Unidos debería reducir sus emisiones en 80%, incluso más, para 2050. Y mientras reduce estas emisiones, está el mercado de los bonos de carbono. También conocido como Cap and Trade. Te lo resumo. Básicamente consiste en que los contaminadores obtienen permisos para contaminar siempre y cuando paguen sus derechos a destruir el planeta. Este sistema no garantiza la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, sino que garantiza que los países ricos tienen luz verde para arrasar con todo lo verde a cambio de unos verdes. Y si todos contaminamos de más porque logramos salir de la pobreza, ¿a quién le vamos a pagar? El Cap and Trade es una distracción a la solución real. Y al final, el esquema del mercado de los bonos de carbón evita la pregunta real. ¿Es capaz el capitalismo de ponerle freno al consumo desmedido, que significa contaminación excesiva, y sobrevivir? Con esa pregunta en el aire vamos a responder otra. Vamos a la trivia. Hace rato te pregunté cuál de estos países consume la mayor cantidad de energía per cápita en el mundo. La respuesta correcta es D. Disneylandia. Ah, no es cierto. No, es Islandia. Islandia y Noruega se acercan a producir el 100% de su electricidad con renovables. Pero también son los países que más energía consumen por persona. Llegó el momento de concluir. Nos acercamos al final. El fin del mundo se acerca ya. No, no, no. No el fin del mundo. El fin de este vlog. En la próxima entrega, el segundo capítulo, ahondaremos en este tema. Reproduce el segundo y último capítulo en el que te explico con más detalles cómo salir de la pobreza desgraciadamente significa contaminar. Cuando tú compras algo, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. Y, don Pepe, no solo se nos va la vida, también se nos va el aire limpio, el agua limpia, el suelo limpio. Preguntaba si es capaz el capitalismo de ponerle freno al consumo desmedido que significa contaminación excesiva y aún así salir con vida. Pues la respuesta aquí la tengo. Claro que debemos luchar para reducir lo más que podamos la brecha entre ricos y pobres, que la sociedad debe tener como meta desaparecer la pobreza extrema, sacar de la marginación a todos, pero no para que se vuelvan una clase media o alta hiper consumista, hiper contaminante. Para eso no hay de otra. debemos cambiar el sistema económico. Cambiemos el sistema económico. Recuerda suscribirte, compartir este video y dale me gusta y si no te gustó pues no, dale me gusta a todas maneras aunque no te haya gustado y platicarlo a los demás. Hey, chécate este video. Mándalo por WhatsApp o Telegram o lo que quieras. ¿Sale? Chao.